la mochila que anda aquí ay Jensi, invitarnos a alguna cosita aquí, aquí, invitarnos pues aquí hay churros, yo les invito una soda también ah pues voy a traer un de las churros y una soda ay ay ay, huela le vale el diate aún así le vale de que? solo en churros, piensa mal vos para invitar si, yo ando a 20 ahí en mi teléfono después los saco va chivo, chivo dale, dale van a ser 40, digo 60 van a ser todavía no he pagado cuantas casas son ahí? cuantas son? cuantas son? y el muchacho hola tos tos tos, quien tiene tos? quien tiene tos? gracias a Dios nadie gracias a Dios si fíjese en estos lugares yo estuve tosiendo y que y que y que mejor que te atrevese un pedo y no y no toser ahorita en el tiempo comida para chucha trae por las dudas esta es la casa que miraban de allá donde el señor aquello buenas hola perritos hola chuchitos hola niños de lutea de liana de l usted una vez ya ya no muerden ahí a perritos comir y está comir y está ustedes con miedo que está como está por aquí siempre que bueno que bueno este por aquí venimos de parte de los suscriptores de sabor 4k a dejarles una pequeña ayuda alimenticia por estos días difíciles estamos pasando gracias esperamos que les sirva de bendición así de mucho bueno en primer lugar dale gracias a dios así es por andar pues haciendo esta campaña sabemos que no es fácil está duro la situación que estamos viviendo pero dios que les aumente la fuerza de ustedes verdad y especialmente a los que están patrocinando así es porque si ellos no hubieran pastores patrocinadores como si no se pudiera hacer entonces hay que pedir siempre por ello exactamente para que dios pues les siga bendiciendo a cada uno de ellos yo les agradezco que dios a ustedes pues les dé fuerza y fortaleza para seguir muchas gracias bueno gracias vamos a pasar ayer siente con permiso feliz tarde otra bolsita de perrito y es perrito gatito gato a la hueva le encanta y porque hay que los perros no pueden vivir con los gatos mucho a la hueva le encanta y este es tomate ah si hombre vaya alguno de los hombres quiere comprarle rosa a la muchacha le voy a dar en 5 dólares yo le voy a dar por a ella que tal bien este cuantos viven acá en su casita buenas 3 bueno entonces aquí le traemos un paquete alimenticio gracias a los bendiciones estos días que no pueden ni trabajar sí sí vaya entonces por ahí le van a entregar la hueva bueno feliz tarde es que fresquecito aquí usted como está en la mera cima del cerro este si ventilares se siente como en la terraza bien rico qué rico que es un volcán ah volcán sugar 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 si come mire que no sugar ese recuerdo dice que este es un volcán pues en la punta del cráter que va pero como va a te ocurre eso niño así dice sugar que en el mero cráter han hecho la casa de ellos que en el cráter está comiendo gatitos dije que a los hijos de la garza mire no le gusta como así como son de esos de chiquitos con una para ellos tienen dientito aquí chiquito moraje y de masticarse lo primero escucha si me hace que era la vez y antes que estaba chiquita como la lagatiada con permiso feliz tarde adiós cuál 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 porque ahí le llega el agua mire por eso que está así ve todo el tiempo dale maraca 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 ay huevos ay este anduvimos cerca de los chocos porque no fuimos a comprar chocos muchas no me digas que churros van a comprarme como yo le dije churros y una gaseosa para que se tome un trago bajo pues para aquí mire solo una compra yo no le dije que le puede regalar una gaseosa a cada uno imagina que aquí bajo el sol y tomando soda mucha veneno trae esta mujer se nota que no nos quiere a Nayeli porque veneno nos puede traer el sabor está como ácido la que tiene sabor no tiene sabor a nada está rara y yo por qué bueno gracias no había un chocos bueno ya me preguntaste un chocos o algo así como charamucas o algo así que esté a que esté más como no algo más saludable pues un chocos banano o charamucas naturales en lugar de venir a comer soda viene carro viene carro este aquí donde que se lo que se va a comer pero es que no he comido caserillo aquí santa marta ya después de santa marta nos pasamos a las pampas Buenas. Buenas. Entonces esta casa le daban paso a ella. Para el material y todo eso, por aquí entraba ella. Allá era. Yo le entraba y le bajamos la pila. Ah, por ahí fue. Ah, o sea que fue una persona que también dijo que le había ayudado con no sé qué, la luz, no sé qué cosas. Es que él siempre le gusta trabajar con las comunidades, o sea, con la iglesia, él trabaja con la iglesia. ¿El primer señor que nos fuimos? Sí, el de A. Él trabaja con la iglesia, él incluso es coordinador, creo que todavía es coordinador de la comunidad del Sevillo. Ah, ok. Ajá, entonces él le gusta, le gusta involucrarse en cosas así para... Apoyar la comunidad. Cuando vienen las ayudas, este, lleva siempre la ayuda a la gente. Ah, la que más necesita. Ah. Allá arriba. Sí, sí, Coco porque está muy lejos. ¿Por qué gira el pie? 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 No, cuando no se dice. ¿Vas con la besis? No, con Mickey, con Mickey, con Mickey. Es que es cierto, con Mickey. ¿Ya trajo la comida, Coco? Ahí está, pues. Pues ahí, pero no hay tiempo para comer ahorita. ¿Qué pasa? Dale, Choco primero. ¿Aquí qué onda? ¿Conciencia tranquila? ¿Conciencia tranquila? ¿Lady, conciencia tranquila? Aquí sí. Sí. Aquí, aquí, aquí. Vámonle, pues. No, no, no. No, no, no. Julio con Mickey, que vayan. ¿Dónde está? Es que Mickey ya ni conoce. Ah, porque le valga. ¿Dónde? La Pepa ya sabe, nomás que le diga a Mickey dónde. ¿Dónde? Dónde una señora que tiene unas gemelas. Que es una tienda. No, no es una tienda. Viene Choco. ¿Dónde está el basurero? ¿Dónde? Ah, ¿dónde la...? ¿Dónde la...? Ahí viene el nano. ¿Dónde la...? Hoy que me aprieto la moto, voy a la moto. Ah, va, en la moto mejor. ¿Dónde viene la pulpa? ¿Dónde va la pan? Ajá, por donde viene la pulpa. ¿Pero va el Julio? Sí, Julio con vos. ¿Pero no sé si quiere ir en la moto con Julio? Ah, sí, sí, sí. ¿Va, entonces andate en la moto con Julio? Ya no lo aguanta el pobrecito. Andá jodelo, andá jodelo, andá jodelo, andá jodelo. No. Ya no lo aguanta, pobrecita. Es que no lo aguanta mucho. Lo hizo porque también era el escándalo que hizo allá abajo. Ah, le fue a hacer un desorden, pues. Todo hizo el cambio. Mi hija fue en la cabina. Ajá. No me han ido si es que... Peleando iba. Parecía la Diana con Armando. Peor. Peor que eso. El Nani y la Nayeli. No, no, no. El doble, el trito. Pues la... Me voy a ir, porque ya me quedaron. Usted iba a ir a la cabina, pero si usted, mejor dicho, me salgo ya. No, yo no iba a ir. Y desde aquí escuchaba todo eso. Sí. Pues la... 5 dólares cabales. Sí, tráiganlo todo. Luego llegamos a la sed y seguían todavía y les digo yo, yo voy a ir a tomar agua y les dejo yo. Se perdió. Es que en peleas así de matrimonio, mejor no meterse uno. Cuando el matrimonio vuelva, dame agua. Vaya, díamole, pues. Yo me vine buscando en todas las tiendas. Pero ya no habían dejado el encargado, pues. No sé. ¿Y Nani? Como yo me di la misión, como seca, o sea, el calor, pues. Sí, sí, sí. Yo dije, le voy a llevar algo, o sea, voy a ir a buscar, dije yo. Pero ya vi que íbamos a andar así con la necesidad, pues. ¿Estás preocupando por el cama? Sí, jajaja. Seguramente, mire, ya vi. Yo sé que no habíamos dicho nada. ¿Quién la cuidó cuando estuvo enfermo, Nani? ¿Quién la cuidó cuando estuvo enfermo? La vieja. El suero. Esto, el camarón. Yo no la cuidado, Marica. Seguramente. ¿Quién la cuidó cuando estuvo enfermo? Sí, sí. ¿Quién la cuidó cuando estuvo enfermo? Para ocupar el enfermo. A ver, que va, pues, sí. Pero otra cosa, ya hay necesidad. Para que me decían, denle un beso, él un beso. Me decían, seguramente. Los secretores pedían un abrazo. No, Nani. No, Nani. Un besito en aceite. No, si algún día estés enfermo, yo lo estoy cuidando ahí día y noche, oigan. Día y noche. ¿Cómo está ahí? Ese lo ama, mire. Ayer le hasta dos suelones. y le mandaron el envío y cuál fue la regada cuando fuimos a miramar me sentía un calor súper fuerte y ayer también me sentía un gran color que cada ratito de la silla pero tampoco nos azulemos mucho porque todo eso fresco pasamos yo llegué a la casa yo llegué tranquilo y viene mi mamá y me dice ahí hay una agua helada no querés cuatro pupusas también que te dijo y te echaste cuatro pupusas hoy es lunes y ayer fue domingo y entonces y la plaga le canta así estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser su cumpleaños se las cantamos así despierta, santa, despierta, mira que ya amaneció ya los patarillos cantan, la luna ya se metió que lindo está la mañana que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a feliciarte ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levántate de mañana mira que ya amaneció tan, 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 tan malteada, malteada, malteada hey mira usted disculpe que un día tarde usted pero fíjese que ayer nos tocó bien pesado el día íbamos a pasar ayer por su casa pero a tirarle un limón que la Jenny ya puede ver mi teléfono es la que cuenta si ayer íbamos a pasar a la bajada íbamos a pasar pero que dijeros a las 7 de la noche pasamos y teníamos el en vivo y todas las cosas y mire hay una que dijo enano ahorita que veneno le había metido las pupusas y queso así estaba diciendo ahorita así dijo la gente dice que era fue la hay una que dijo que mata rata dije que le había echado hasta así que rata me creen así dijo que la sandra pase a comprar ahí en la sandra y le había echado veneno a la comida y eso me enfermó la dije yo no creo que la sandra tenga tan mal corazón como para querer matar al crack nano por eso dijo que había enfermado no pero no mentira no 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 fue eso entonces que cree usted que lo que le dio a nano o sea que ya no está acostumbrada a estos trozos la verdad es el mudo le pidió que muri por yang es el oro es el oro que está çok en ngo es el oro es el oro es el oro es el oro y el oro es el oro y el oro lo hice